Después de que Pepillo Origel recibiera la vacuna contra COVID-19 en Miami, Florida, y lo hiciera público en su cuenta oficial de Instagram con una fotografía del suceso, Héctor, médico cirujano y especialista en salud pública, dio a conocer que el conductor mexicano podría ser sancionado, ya que no es residente ni ciudadano de Estados Unidos. Algunas personas que no son residentes ni ciudadanos de los Estados Unidos han falsificado o mentido para ser vacunados, empezó a contar el médico en su cuenta oficial de Twitter. Según la información del doctor, las personas vacunadas ya han sido identificadas, no recibirán la segunda dosis, hay una multa de 15 mil dólares y la cancelación definitiva de la visa. El conductor del programa, con permiso, no sería el único mexicano involucrado en el caso, ya que según el médico, hay al menos 60 mexicanos que tomaron la decisión de ponerse la vacuna en el territorio estadounidense. Hasta el momento, Juan José Origel no ha dado ninguna declaración en torno al tema y ya se encuentra trabajando en México, pues acudió a la grabación del programa, con permiso, que conduce junto a su amiga y colega Marta Figueroa. Ya contamos con nuestro sitio web, visite el alborotodelosfamosos.com Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.